Muy buena gente, ¿cómo les va? Otro gameplay más de los juegos indie del Toho Y en esta vuelta vamos con un juego un tanto peculiar, podríamos decir Toho, co, Splinter Cell, co, Deathberg Se podría decir que es la referencia al Splinter Cell Pero yo no sé, nunca lo jugué Lo asocié también un poco con lo que es el Metal Gear Ya que este es un juego, no de ir a atacar, digamos, a los cirujas, de mandarse bien a los negros Sino uno más de espionaje, ¿no? Como ir entre las sombras, ir atacando Voy a empezar desde el principio para que puedan verlo La historia no da ni idea, está todo en japonés No lo puedo pasar rápido, ahora me doy cuenta Haberlo sabido antes Bueno, vamos a ver si esto pasa rápido Si me deja mostrar el gameplay, así lo pueden ver por ustedes mismos Y yo con este juego me había copado bastante También fue uno de los primeros juegos indie que conseguí Y me había llevado bastante con el juego Lo había completado todo porque, digamos, el mapa es como una onda Metro, podríamos decir Para ir para distintos lados Y entonces fui para todos lados como para completarlo bien al juego Cosa de completar bien todo el barco El barco, que es donde estoy Y... Bueno No empieza más el gameplay Creo que ahí vamos No entiendo Eh... Puede volar Porque van un coso planeable Pero bueno Basta de tanto argumento Quiero jugar Bien Bueno, acá nos vemos Soy yo, Rimo Y como pueden ver Está la sombra y la luz Obviamente las sombras no me ven Y me alucí Tengo distintos tipos de armas El dardo que hace dormir a los enemigos Y la bala que no es para matarlo Sino más bien para romper cierto tipo de cosas Después del otro lado Esto no era Tengo ítems Bajo otros ítems Esto que era para curarme Y alguna otra boluda que no me acuerdo Y los botones son simples Uno para saltar y el otro para disparar Y creo que había un montón más que se podía usar Pero bueno Ahí está el chabón que me puede ver Por lo tanto voy a intentar de que no me vea Obviamente si me cruzo adelante Me va a recagar a tiro Así que tengo que esperar a que se devuelta Y ahí paso re feliz Ahora espero a que se dé la vuelta de nuevo Y paso Así Y bueno ¿Ven ese coso negro que está ahí arriba? Bueno Eso es parte de completar el juego Si vos rompes todo lo que hay en el nivel El juego medio que se Se completa No me acuerdo como decirlo Creo que Creo que Creo que no me acuerdo Bueno Abro la caja de cura En fin Paseos Y acá es cuando se empieza a ver todo el mapa Claro Una vez que vos completás el nivel Se te marca en rojo Como que está completo Ya no tenés que hacer más nada No sé bien si tiene algo que ver con el final o no La verdad que no me acuerdo Pero Para pasar el rato está bueno Por eso te da un reto más Para hacer ¿Ves? Acá estoy en la oscuridad Así que Puedo pasar por al lado Que no me ve Acá tengo otro coso Ya lo tengo seleccionado Dispare Esa Mmm Entonces puedo pasar por arriba Pero Hay que tener cuidado con la cámara O sea que esperá Que no esté apuntando con el coso rojo Y ya podés pasar Esa es una mierda Que te dispara Ahí tengo la puerta Pero no voy a pasar primero por la puerta Porque como todo gamer experto Primero tiene que La puta madre Tiene que revisar todo el lugar Bueno Esta torreta Por lo menos lo que tiene Es que no te No No Si me ve Me ve Ahí está La puta madre Yo me confundo los botones Normalmente cuando te descubren Como que suena una alarma Y vos no podés salir del nivel Hasta que termine Por medio que te están buscando Entonces vos tenés que evitar que eso pase Y mientras está sonando la alarma Vos no vas a poder pasar de área Acá no hay nada Vamos a pasar a la siguiente Ah también había algo Algo para hacer antes de los niveles No me acuerdo Ahora lo voy a revisar La puta madre Bueno Ahí como ven me viene Empiezo una música media heavy Creo que si me mantengo En la oscuridad No me van a ver Cual cosa lo puedo dormir A esta grúa Taría bueno que se acerque Ahí está Listo Y bueno Esa barra roja que ven arriba Es la La del tiempo Donde están todos alertas Que mientras esté activada No voy a poder pasar Ahí lo que acabo de agarrar Es el acceso A Para pasar por Las puertas de nivel A Podríamos decir Que es como en la metroidfusión Cuando vos conseguís Los accesos A las puertas Verdes o azules O lo que sea Espero no quedarme sin bala Ahí es La munición Molto bene Bambino No sé si llego Si llego Y Dardos tranquilizando Mirá Ya estoy más armado Casi la cago Ay 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 Me veo Me veo Ah Pasa fe Claro Y acá Bueno esto es para ir al menú Pero esto de los ítems Claro Creo que No me acuerdo bien Cómo era la onda Pero creo que podías Comprar ítems O sea O balas Mejor dicho Claro Yo creo que acá Lo de arriba Son las balas normales No Estas son Las jeringas Lo que hace dormir al enemigo Estas son las balas Y creo que podés comprar O algo así La verdad que no me acuerdo Cómo concha era Que hacía Eh Eh Eso es lo que me marca Bueno Está todo de japonés No entiendo Ustedes lo van a descubrir Como yo lo descubrí Más adelante Se van a dar cuenta Voy a llegar a punto Ese que me marca En el mapa Y ahí voy a De la puta Que te parió Y ahí voy a dejar Que ustedes sigan Date la vuelta Creo que por arriba Tenía que ir igual A ver Dale boluda Ah Creo que se podía quedar Enganchada Pero no estoy seguro Decía que estos No se dan cuenta De tus pasos Al menos Porque suena re mal ¡Ey! Me vio Estoy en la oscuridad La puta que te parió Trampa La puta madre Ahí me dejó de ver Bueno Vamos a romper El muñeco este Ya está todo Eh Sí Qué ciruja Bueno Eso fue de negro Boludo Por hacerme el loco Un mapa ¿Qué carajo? La verdad que no me acuerdo Qué era No van a descubrir Ustedes Eh Tengo manía De confundirme Con los botones Y Llegué Pero Como está la alarma activada No me puedo ir Hasta que termine Esto puede ser algo Medio tedioso Pero bueno Está bien Más allá de todo Esto te detení bastante Bien Creo que llegué Al punto Donde tenía Que estar Más diálogos Todos es japonés Eh Esto Sí Típica Si estoy en un asomno No me ve No me podía agarrar De caño Ahí está Es un botón Aparte Con el que te agarrás Es medio Puto Este cubo Es medio Puto Si soy sincero La verdad Uh Esto tenía Muchas vueltas Cagate por puto Uh Acá había una torre Ahí está ¿Estoy en la sombra No me ve? Me ve Me lo pone Se fe Se fe Se fe Se fe Con Cha Todo Pero La puta madre Ah Me podía esconder Bueno Otro dato Para que tengan En cuenta Este Me parece Que la cagué Ah bueno Tengo que ir a otro lado Bueno Básicamente Así es Ahora Tengo un montón De zonas Para avanzar Y es acá Cuando el mapa Se empieza a expandir Por ver Que tengo Un lindo mapa De por medio Para Seguir avanzando Así que bueno Creo que ya Bien Para que se hizo Un poco largo Ya estoy Por los 10 minutos Creo que con esto Basta No hace falta Que les muestre Más nada No sé Si se habrá Supuesto algo Sobre la pantalla Pero bueno Espero que este juego Les haya gustado Es dentro de todo Uno de los que no me gustó A mi Y bueno Espero que les haya gustado Bien Hasta la próxima